Así es, pues continuamos con otro video, gracias por estarnos acompañando, pues como vieron el video anterior, pues estamos visitando aquí a, bueno, Francisco, por más conocido como chico, pues él no está muy bien de salud, y pues hoy decidimos venir a hacer una visita y ponernos a las órdenes de él, pues como pueden, como ustedes ya escucharon el video anterior, él no está capacitado ahorita para andar trabajando, y pues igual en la casa se hace falta hacer cualquier cosita, y pues ahorita, pues yo, este, le voy a ayudar en lo que se pueda, pues tal vez no, no venimos con manos llenas, verdad, pero sí con ganas de ayudar en cualquier cosita. Así es, don Ramón, ahí recalcando lo que usted dijo, pues no venimos con manos llenas de, o sea, de una ayuda muy solidaria, pero venimos con ese ánimo dispuesto a ponernos a las órdenes de él, a ver en qué le podemos ayudar, pues usted dirá, amigo Francisco, en qué le podemos ayudar en algo. Sí, eso es de ayuda, pero yo necesitaba para lo que es chapear, lo que es escobillero ahí, para que no se enmonte mucho, se vea algo feo, porque como no puedo, como decir. Sí, ahorita no puede, pero aquí, este. Entonces ellos han venido a ayudarme en esa forma. Sí, pues. Entonces ellos me ayudan para arreglar aquí, a lo primero, algunas cosas. Pues aquí vamos a estar trabajando con usted, amigo Francisco. Lo que voy a hacer es comenzar a volar en escobillo ahí, para que vaya llegando, porque el escobillo es algo que crece ligerito. Sí, es cierto, por la flor que tira la semilla. Sí, también, y entonces pues es bueno irlo volando, porque ahora ahorita que ya algo llueve, y este, vos, este, hoy no vas a poder, este, cultivar este miel para los chicos. No, ahorita no se va a poder. No, no se va a poder hacer, es algo muy, este, muy serio, porque casi toda la temporada de, del trabajo podemos decir que. Esto es lo mejor de uno de cultivo y uno para la cociente no vas a poder trabajar. No vas a poder trabajar. No vas a poder trabajar. O sea, por la dieta que él va a tener, va a poder esos tres meses, para que pueda hacer una dieta que de verdad le fortalezca toda la fuerza que él ha perdido. Porque ha perdido mucha fuerza, así como está, está muy débil, no puede hacer nada ahorita. Así que nosotros como familia Go Play que somos, hemos venido a mostrar y a ofrecer nuestra ayuda, con nuestras manos, con la fuerza de nosotros. Sí, así es, pues, estos son, este, cositas que cuando uno está, este, bien, lo puede hacer y puede decir, es fácil. Pero igual él no puede hacerlo ahorita, por el motivo de que el movimiento o como va a andar agachado así. No, no, no se puede. No, no se puede. No, no se puede. Pues nosotros para eso estamos y, y en lo que se puede, pues, podemos ayudar aquí. Sí, así es. Yo sé que esto, pues, tal vez no es mucho, pero sí le va, le va a ayudar a él. Sí, porque es un trabajo que, o sea, él ya no va a pagar para hacerlo. Ajá, la verdad es que a mí me hubiera gustado, digamos, aquí, este, venir, traer algo, víveros o algo, porque yo sé que aquí se necesita. Sí, o sea, por el problema que él está pasando. Ajá, porque él ahorita, pues, no, no puede decir, voy a ir a trabajar un día, para, para, para poder, este, ganar, digamos, 5 dólares. Sí, acuérdese que el sostén, el sostén de la, de la familia siempre corre por él. Ajá. O sea, porque, aunque él esté así, tiene familia, tiene hijos, tiene esposa. Sí, pero como a veces, para que uno quiera, no puede. Sí, por la situación que él está pasando, ahorita no puede. No puede, porque... Pues, vamos a venir, y vamos a venir a hacerle una visita con víveres. Sí, esperamos, vamos a venir más adelante, pues. Y como dijimos en el video anterior, si algún amigo es suscriptor, pues, tiene la voluntad de mostrar esa ayuda para esta familia, a este amigo, pues lo puede hacer, puede comunicarse con cualquiera de los muchachos. Con cualquiera de todos los del canal, no importa, este, no importa la cantidad que sea. No importa, pero la buena voluntad. La buena voluntad es la que cuenta, y yo sé que todos vamos a estar agradecidos. Sí, así es, don Ramón. Ajá. Y, pues, por ahí vemos a don Ramón, que ya está trabajando, ayudando. Ajá, sí, está algo complicado, por el motivo que hay bastantes piedras. Ajá, tiene que ir con cuidado para no amellar el... Ajá, el que no puede cortar, se va volando. Sí. No, el que no puede volar, se va, este... Se va arrancando. Se va arrancando. Casi lo mismo, díganlo. Sí, pero, es recalcando puntos más exactos. Exacto. Sí. Sí, que hay bastantes piedras, pero, por una parte, pues, no caiga, así, este... Sí. Porque no lava la... No lava la tierra. Ajá. Sí, pues, ahí vemos el gesto de voluntad que don Ramón tomó. Sí. Eh, como nosotros hemos tomado de venir a visitarlo y, pues, como decíamos, no venimos con manos llenas, don Ramón. Sí, pero la voluntad la tenemos. Sí. Y, este, y más adelante, pues, yo sé que tal vez algunos, este, amigos suscriptores ya notaron que la esposa de él es la hermana de Clary. Sí, tienen un parecimiento bastante grande. Ajá, ya, este, en algún video anterior, ya, ya, varios días atrás, este, ya había salido ella. Esos son los niños de él. Esa es la familia de él. Algunos ya saben. Ajá. Tal vez algunos no, pero, igual, más adelante vamos a ver si platicamos con ella, para poder platicar un poco más a cómo están las cosas. Vamos a ver si tenemos un momento, o sea, si ella tiene un momento ahí para platicar con nosotros, porque nosotros venimos dispuestos a conversar con ella. Sí. O sea, que nos cuente acerca de lo, de lo triste que fue para ella. Sí, porque. El ver a, a su esposo así. En el video anterior, pues, escuchamos nomás a él, y yo sé que para ella también no ha sido. No ha sido nada fácil. Ajá. Así que vamos a tener un momento para conversar con ella. Que los platique un poquito más. Así es. Y, pues, ya lleva buen cortecito por ahí, don Ramón. Fíjese que esas cosas que, que pasan, porque él dice que le comenzó un dolor de repente. Eso es, este, a cualquiera le puede pasar, porque me imagino que él día antes, pues, tal vez andaba trabajando. Sí. De repente le cayó el... Imagínese, digamos, como decía él, se, se encontraba en la, en lo mejor de las cosechas de las milpas. Ajá, eso también es algo. Y que a él le haya sorprendido eso. Ajá. No fue nada fácil para él, ni para su esposa. Dígame uno, aquí pues, de eso vive, de las cosechas de maíz. Sí. Y enfermarse en este tiempo. O sea, no, no es nada fácil. Ajá, no. Nada fácil, así que, pues, él necesita mucho ahorita. Ajá. Por eso nosotros hemos venido a visitarlo y vamos a, como decimos, recargando nuevamente. Vamos a hacer una visita más. Vamos a venir, si Dios quiere, pues, lo más pronto posible. Sí, primero Dios, vamos a traer algo ahí para, para él. Sí. Para que se pueda fortalecer un poco. Un poquito, sí, porque yo sé que, así como está él, no es nada fácil. No, no es nada fácil. No, no es nada fácil. Hay varios en estas situaciones porque, tal vez, este, uno tiene un medio problemita, porque, tal vez, no, no, no estamos bien del todo. Sí, así es. Pero, pero, hay gente que está. Ya situaciones como esta. Ya más molesto. Estos son muy grandes ya. Ajá. Ya hay una necesidad bastante grande. Ajá. Pero, allí Dios se encarga de lo mejor y él sabe por qué lo hace las cosas. Sí, Dios sabe por qué las cosas pasan. Pues, él nunca se equivoca. No, eso sí no. Eso puede pasar a cualquiera. A cualquiera. A cualquiera. Ahorita puedo andar yo aquí, pero ya mañana solo Dios sabe dónde voy a estar. Dónde va a estar, porque sólo él tiene esa última palabra. Y, pues, como lo decimos siempre, pues, él nunca se equivoca. Y, pues, tampoco le da cosas que uno no pueda. ¿Sí? Cargas que uno no pueda. Ajá. Cargas que uno no pueda llevar. Ajá. Eso mero. Sí. Pero, mientras se pueda, pues, hay que echarle ganas a mí. Hay que, sí, porque así toca. Sí. Muchas veces es muy doloroso, pero, ni modo, así nos ha tocado. Y, pues, hay que hacerle frente. Nunca hay que renegar de eso, porque así es la voluntad de Dios. Ajá. Esa es. Y, pues... Tal vez hay bastante gente en los hospitales que no se puede mover de una camilla. Pero esa gente allí está contenta. Allí le da gracias a Dios porque está con vida. Y hay quienes que, tal vez, con un medio problema que tengamos, allí vamos a andar renegando. Y eso no está bueno. No, no está nada bueno, don Ramón. No está nada bueno porque... Si alguien que esté en una camilla de un hospital es capaz de darle gracias a Dios. ¿Por qué no uno que puede caminar? Ajá. Que puede hacer todo por ahorita. Ajá. No, no. Va a estar... ¿Así desagradecido, don? No, no se puede. Así que... Si uno tiene voluntad de ayudar, pues es de hacerlo, porque ya después cuando uno ya no puede hacer nada, pues no puede decir, yo quería hacer esto. Ajá, porque, o sea... Mira, aquí abundan los hormigas. Ah, sí. Ahí se abunda un montón de hormiguitos. No, como usted decía, don Ramón, digamos, hoy que uno puede, hay que hacer las cosas, hay que hacer las cosas que uno después... Sí, porque hay un dicho que lo recalcamos bastante hoy por mí, mañana por ti. Sí. Y, pues... Como dice usted, don Ramón, uno nunca sabe cómo va a estar. No sabe, ahorita estamos aquí, pues mañana no se sabe. Sí. Pues yo sé que así también hay amigos suscriptores que tal vez sienten la voluntad de ayudar, pero dicen, no, ¿para qué voy a ayudar con poquito? No, eso no es si siente la voluntad y Dios así lo quiere, pues Dios sabe por qué lo hace. Sí. No importa la cantidad que sea, pues... Y toda ayuda será bienvenida. Bien recibida. Y, pues, porque puede decir, no, yo un poquito, ¿para qué? Pero no, ese poquito, pues puede ser una alegría para una familia. Sí, así es. Sí, así es. Y cuando se siente la voluntad de ayudar, pues, de aprovecharla por ti. Es por algo. Sí. Por algo es, don Ramón. Ajá. La fuerza de ayudar. Lo bonito es que nosotros, pues, no nos dedicamos a una sola cosa. Porque nosotros, si es de ayudar, pues, ayudamos. Y si es de chistar, pues, chistamos. Sí. Si es de llorar, pues, lloramos también. Sí. Y de contar nuestra vida, ¿también la contamos? Sí, porque... Que trata de todo. Estamos en momentos buenos y momentos malos, pues. Sí, porque así tiene que ser, en las buenas y en las malas. No tiene que estar uno solo cuando está contento. Sí, no hay que ser uno ahí todo. No, tiene que... Si está uno de las buenas, tiene que estar en las malas, en los problemas. Sí. Dándonos ese apoyo, que como salvadoreños, como hermanos salvadoreños que somos, cada uno necesitamos del otro. Y aunque muchos dicen, no, yo no necesito de aquel. Sí. Pues déjeme decirle, amigo, que sí necesitamos uno de los otros. Y tal vez, por el momento, uno siente que no necesita, pero ahí no sabe qué es lo que le espera. O qué es lo que tiene Dios preparado. Sí, pues, así es, don Ramón. Ajá. Pues, aquí vamos poco a poco. Pues mire, ve, ya va a ir para allá. Sí, aquí no, no, como le digo, estuviera libre, pues uno va machetazo abierto. Sí. Aquí no, no se puede, pero aquí poco a poco. Sí. Aquí no andamos la prisa. Aquí, aquí por poquito vamos a ir. Un poquito a poquito, vamos. Aquí podemos pasar todo el día, vamos. Sí. Vamos a limpiar esto. Sí. Pues, hay bastante piedrita, por eso no se puede. Sí, hay que ir despacio. Despacio. Despacio, porque nadie lo lleva a la carrera. Y cuando hacemos las cosas siempre las hacemos bien, vamos, Ramón. Ajá. Pues, sí, pues. Así es. Déjame ser muy ligeros y voy a dejar como que serrucho el coro. Así es. No, pero aquí vamos. Y dejando grandes troncones ahí. Ajá. Ajá. Pues ahí se ve que va. Y mire, don Ramón. Por ahí está otro cortecito también, ve. Sí. Aquí le vamos a ir ya después para acá. Ajá. Vamos a sacar todo eso. Aquí le vamos a seguir dando para que quede ya más, este. Sí. Más libre la pasada. Sí. ¿Por qué? La pasada hay que limpiarla lo más importante. Y como esto cuando llueve ligerito crece. Sí, se escobilla para crecer rápido. Ligerito. Sí. Y solo escobillo casi nace aquí, mira Juan. Sí. Y casi solo. Casi solo. Solo escobillo. Solo es el monte, eh. Solo escobillo hay. Pero es por la semilla, la semilla se piega. Sí, quizás sí. Pero aquí vamos a seguir. Ojalá que cuando vengamos de nuevo aquí vengan todos los muchachos. Sí, vamos a venir. Vamos a traer también la familia del Salvador Go. Ajá. Así que también somos parte de esa familia, ¿verdad Don Ramón? De la familia del Salvador Go, pues igual pues. Aquí andamos todos unidos. Sí, pues. Vamos a venir a visitar también al amigo Francisco con todos los compañeros. Todos los compañeros Go. Así que. Bonito es aquí porque aquí es bien apartado. Sí. Bien bonito. Estamos rodeados de naturaleza. Sí, pues. Ahí. Invitando a todos los que nos ven. Pues. Que no se despeguen de nosotros. Que sigan pendientes. Ya que estaremos mostrando algunas cosas más. En las que le podemos ayudar a nuestro amigo Francisco. Ya que él lo necesita mucho por. Por la situación en la que él se encuentra. Y pues. Ahí vamos a estar siempre llevándoles esa alegría. Y pues. Llevándoles también esas condolencias a ustedes amigos. Así es. Que puedan ver lo que nosotros andamos haciendo aquí. Y también. Agradecerles allí. A todos ustedes. A ustedes allí. Por el apoyo que nos dan. Viendo nuestros videos. Decirles que puede hacer más grande. De la familia del GoPlay. Pues puede compartir nuestros videos. Allí en todas las redes sociales. Puede invitar a los amigos de trabajo. Así es. Don Ramón. Saluditos a donde quiera. Que usted nos esté viendo. Gracias. Saluditos a todos los amigos que nos ven. Por ese apoyo que nos está dando. Y bendiciones para cada uno de ellos. Y pues. Esperamos ahí sus comentarios. Y pues. Nos vemos en un próximo. Don Ramón. Un próximo.